Cuando se habla de autos deportivos, hiperdeportivos, eléctricos o incluso de competencia profesional, lo más seguro es que la gente se fije en grandes marcas europeas como BMW, Mercedes-Benz, McLaren, incluso marcas asiáticas. Sin embargo, en México también se producen de este tipo de autos, y vaya que son bastante impresionantes. Por ello, quiero compartirte estos cuatro autos que la mayoría de mexicanos o incluso la mayoría de personas alrededor del mundo no conoce. Sin embargo, creo que merecen la pena, así que empecemos con este video. La industria automovilística mexicana ha empezado a crear sus primeros modelos eléctricos, y Sakwa, una marca de la compañía Motores Limpios SAPI, nos ha quedado atrás y ha lanzado sus modelos M2 y M3. Este auto, aunque luce pequeño, es bastante bonito y tiene una autonomía total de 160 kilómetros, con un motor eléctrico capaz de generar 45 caballos de fuerza y 64 libras-pie de torque, el cual tiene una batería que se rellena en tan solo 8 horas, además de que posee un límite de velocidad de, vaya, si es poco, 95 kilómetros por hora. Además, entre sus especificaciones nos cuenta que tiene frenos de disco en las cuatro ruedas y un sistema de frenado ABS, también una suspensión independiente en ambos ejes con modos de manejo como el Eco, Standard y Spring. En total pesa solo 380 kilogramos, es bastante ligero, además de que sus dimensiones son 3 metros de largo, metro y medio de ancho y un metro 40 centímetros de alto para ambos asientos. Si bien vemos que este auto es pequeño y no tan veloz o muy, muy eficiente, tenemos que tomar en cuenta que la marca se fijó principalmente en la movilidad y la reducción a la contaminación, cosas que logran en esta ciudad de México, en la que estamos tan atascados, difícilmente podrás disfrutar un auto con tanta velocidad, así que ni siquiera es necesaria. Otro factor importante es su precio. Este en su modelo base cuesta solo 460 mil pesos, lo cual es aproximadamente 23 mil dólares. El siguiente auto mexicano, el Inferno Exotic Car. De este auto ya hice un video específico y si quieres te lo dejo en la descripción para que lo vayas a ver más a detalle. Este auto tiene un diseño bastante agresivo, exótico y llamativo, aunque feo para algunos, sin embargo en lo personal me agrada bastante. Es como un Lamborghini, sin embargo con una carrocería mucho más detallada. Aunque este auto se produce actualmente en Italia, es un proyecto 90% mexicano, respaldado por la empresa LTM Hotsport, ya que desde su diseño hasta la creación de los materiales fueron hechas por ingenieros y científicos mexicanos. Este poderoso hiper deportivo, exótico, que quede claro, exótico, porque no pretende ni quiere tener elegancia como cualquier otro auto Mercedes-Benz o BMW. Este simplemente busca tener un diseño agresivo que demuestre sus grandes prestaciones, las cuales son tener un motor propulsado capaz de generar 1400 caballos de fuerza y una velocidad máxima de 395 km por hora, además de realizar un sprint de 0 a 100 km en menos de 2.9 segundos. El siguiente auto del que les quiero hablar es el Mastreta MXT. Este es un Coupé deportivo de tamaño medio, fabricado por una marca de automóviles mexicana llamada Mastreta Tecnoidea. Fue presentado en el Salón del Automóvil de Londres en 2008 y su producción comenzó hasta 2011. Tiene incluso un review en el programa de categoría Top Gear. Su producción se encuentra en Toluca, Estado de México, y tiene una capacidad para producir 150 unidades anuales, de las cuales 105 aproximadamente se exporta en Europa y Estados Unidos y otras 45 son vendidas en territorio mexicano a partir de $58,000 dólares. Este modelo tiene un motor turboalimentado de 4 cilindros en línea de 2.0 litros de cilindrada, construido en aluminio que puede producir una potencia máxima de 257 libras por pie de torque. Además, alcanza una velocidad máxima de 250 km por hora y acelera de 0 a 100 en tan solo 4.9 segundos. Además que se pensó en aligerar bastante su peso, ya que pesa solo 980 kilogramos, menos de una tonelada, que es lo que suelen pesar autos deportivos de este tipo, ya que se construyó con un chasis de materiales ligeros de la industria aeronáutica como el aluminio o la fibra de carbono. Para finalizar con broche de oro, te quiero hablar de este automóvil deportivo de competencia, el Bull 05. Fue presentado por primera vez en 2013 en el Royal Automobile Club de Londres. Inició su producción ensamblándose en Canadá, probándose en Estados Unidos y Reino Unido y finalmente siendo devuelto a México donde se le hacen últimos retoques. Posterior a esto, en julio de 2015, se abrió una nueva planta en Querétaro, donde ahora todos esos procesos se hacen directamente en México. Su creador tuvo una entrevista para el famoso programa Top Gear, en el que explicó que querían poner un motor Audi, sin embargo este era muy pesado y prefirieron poner un motor Ford. Este automóvil tiene una carrocería hecha de plástico RTM reforzado con fibra de carbono, montada sobre un chasis de aluminio bonificado. Cuenta con un motor de 4 cilindros en L de 2.000 centímetros cúbicos de cilindrada, capaces de producir 240 caballos de fuerza, además de que tienen una opción alterna de 285 caballos de fuerza, alcanza una velocidad máxima de 245 kilómetros por hora y acelera de 0 a 100 en tan solo 3,7 segundos. Pero hey, que no todo acaba ahí, este modelo tiene otra versión, el Bull 05 RR. Este aligeras todavía más su peso, pasando de 695 kilogramos a tan solo 640 kilogramos, con un motor potenciado EcoBoost de 2.3 litros, capaz de generar 100 caballos más de potencia, es decir 385 caballos de fuerza. Con esto puede lograr una aceleración de 0 a 100 kilómetros en tan solo 2.6 segundos, superando incluso a muchísimos super deportivos de lujo de algunas otras empresas. Sin embargo, tiene una velocidad máxima de tan solo 257 kilómetros por hora. Y bueno, con eso concluyo este video, pero me gustaría que en los comentarios me dijeras, ¿cuál de estos autos mexicanos te gustaría tener? Así que nos vemos en un próximo video.